Iniciamos nuestro reporte del tiempo con un resumen de las condiciones después de esta mañana que experimentáramos temperaturas bastante frescas y heladas en los suburbios, mientras tanto el fin de semana luce cálido, va a ser la recompensa después de este frío que experimentamos hoy y lluvia hasta el próximo día jueves, excelente pronóstico le tenemos. Esta tarde noche sistema de alta presión continúa dominando el panorama, lo que significa condiciones secas, despejadas y soleadas que van a continuar presentes para el día de mañana. En Boston esta noche una temperatura mínima de 50 grados, los vientos ya cambian de dirección, son vientos cálidos del suroeste, alrededor de 8 millas por hora. Para ustedes en Hartford, Connecticut una temperatura mínima de 46 grados, los vientos también vienen del suroeste, bastante ligeros, noche muy agradable de día viernes. Y es que estas temperaturas en el rango de los 80 grados que podemos apreciar a nivel nacional de color como amarillo, van a estar arribando a Nueva Inglaterra para este fin de semana y se van a quedar en el pronóstico hasta el próximo día lunes, lo que significa tres días de temperaturas en el rango de los 80 grados, bastante agradable se espera este fin de semana. Mañana sábado, cielos soleados durante el día, vientos ligeros, ya para la noche temperaturas mínimas de 45, 55 grados y despejado. Para el día domingo las máximas podrían ser de 82 grados hasta los 86 grados y es que el domingo el récord de la temperatura máxima es de 82 grados. Vamos a ver si ese récord pues logra vencer este fin de semana, condiciones soleadas y bastante agradables. Y así van a continuar hasta lo que es el día martes, pero gradualmente vamos a ver un descenso de las temperaturas hasta que lleguemos a los 66 grados. Próximo miércoles y próximo jueves es cuando un sistema de baja presión podría estar trayendo las precipitaciones a la región. Para ustedes en Hartford, Connecticut, prepárense para disfrutar de este fin de semana espectacular que se queda en el rango de los 80 grados de sábado al lunes. Martes y miércoles ya vemos temperaturas en el rango de los 70 grados, pero ¿qué le parece el pronóstico? Lleno de mucho sol, muy agradable. Es toda la información en el reporte del tiempo.